¡Suscríbete al canal! Es que... Es que... Es que... ¿Qué? Te salió un granito, un pequeño grano. ¿Dijiste? ¿Dijiste grano? Yo te lo quito, Carolina. Yo te lo quito. ¿Eres o no eres responsable de mi piel? Sí, pero Carolina, yo te lo quito. El otro día comías, dime, esa cochinada. ¿Cuál? Esa cochinada que... Que me manchó toda de... De... De jugo. ¿Solteña? Eso. Esa cochinada que trajiste el otro día ante mi presencia. Y... Y sabes que... Que yo soy... Débil y... Y me antojo y... Y me salen... Me salen estas cosas. Pero esto ya es el gol. ¿Qué estás firmando, imbécil? Es que eres siendo foco. Foco. Sí. Foco. 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 Y emigrana. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. ¿Por qué me pegas? Te ayudo. Te ayudo a ver si así se te quitan los tarados. La felicidad... De sentir amor... Hoy la sé cantar... A mi corazón... Me he aburrido siempre este día, ven. ¿Por qué? Joven. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué? Bien también. Este, ¿me lo has traído siempre? No, esta vez he venido por otra cosa. Ya, ¿y para qué? Bueno, quería invitarte a que salgamos a ver un lado. Ya, no, joven. ¿Por qué? Porque no puedo usar. Tú siempre tienes que tener la derecha y bajando todavía. Yo te ayudo. Ya, no. Además, mi mamá no. Me voy a estar cascando siempre. Por favor, te vamos. No siempre. Otro día siempre, joven, ¿ya? ¿Oye, ya? No, es que las chicas también se me van a estar guiñendo. ¿Te escapas? Ya, ay, no seas joven. Medio que otro día nomás. Vamos. Ay, joven, es que no se puede, pues. Vamos. Ya, ay, joven. ¿Qué dices? Este, me tengo que abrir blabes también. No importa, ya te llevo una peluquería de por ahí, ¿listo? Ya, no, yo nunca he ido a una peluquería. ¿Qué te llevo? Estás joven ahí, no sé, ¿será? Claro, vamos a bailar, a lo que quieras. Ya, pues vámonos a tirar ya. ¡Qué te llevo. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video